Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener un seminario sobre la inteligencia artificial en la educación y principalmente vamos a hablar sobre los desafíos y las oportunidades que estas nuevas tecnologías presentan. Mi nombre es José Miguel Vargas y yo voy a ser en este caso su tallerista, su facilitador o su maestro, ya que ustedes como maestros de sus diferentes áreas también van a poder ser enriquecidos con estos conocimientos. Vamos a iniciar brevemente. Este es el contenido que vamos a presentar desde la introducción, los desafíos, oportunidades y por último, pero no menos importante, las reflexiones finales y las conclusiones. Esto va a permitir que nosotros tengamos una idea más acoplada a lo que necesitamos porque cada una de las áreas tiene ciertas necesidades diferentes. Entonces vamos con lo más sencillo, el objetivo de esta conferencia es, en este caso, brindar una comprensión clara sobre los desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial presenta específicamente dentro de la educación, aunque cabe resaltar que esto se ve más allá y se va a ver en todas y cada una de las áreas. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, se refiere a la capacidad de las máquinas y los sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Estos sistemas son capaces de aprender, razonar, planificar, reconocer imágenes y lenguajes y tomar decisiones basadas en datos. Pero, ¿cómo se relaciona esto con el tema educativo? Chicos, algunos de ustedes, ustedes me pueden colaborar, ¿cómo nosotros podremos o de cierta forma podríamos enlazar lo que es la inteligencia artificial y la educación, sin que sea lo que dice en la pantalla per se? Vamos a ver, ¿quién me dice? Bueno, mi opinión, basado en la pregunta que tú haces, la inteligencia artificial, no tanto en los estudiantes, pero podría ayudar a proporcionar capacitación a los educadores para que adquieran las habilidades necesarias de la IA y en el uso de la herramienta para poder guiar a los estudiantes de una manera mucho más efectiva, como talleres, no sé, cursos en línea, secciones internas, o sea, hay muchos tipos de ventajas que se le puede, que se puede aprovechar de la inteligencia artificial. Exacto, principalmente, que tiene como objetivo personalizar el aprendizaje y que este sea adaptativo. Tenemos muchísimos datos que vamos recolectando de las personas. Normalmente las compañías lo utilizan para venderte o para cierta, de cierta forma manipular las compras, pero ahora nosotros podemos utilizar ese mismo sistema en beneficio de nosotros. Y de que, por ejemplo, cada ser humano es totalmente diferente y aprende de manera diferente. La inteligencia artificial permite que no solamente nosotros como educadores, ya que somos maestros, podamos tener más tiempo para nosotros y desarrollar mejores actividades, sino que nos permite gestionarla de manera efectiva y sacarle más provecho, ya que el estudiante sale totalmente afianzado con los conocimientos y nosotros tenemos una variedad de herramientas que nos va a permitir asegurarnos que ese muchacho aprendió. De esta manera lo podemos relacionar. Brevemente, aquí hay un panorama de ciertas aplicaciones que utilizamos y que vamos a ver durante la reflexión. Bueno, tenemos plataformas de aprendizaje. En este caso era lo que tú me decías ahorita, Carlos, lo de Duolingo. Sí, también tenemos la tutoría virtual. Recuerden que ya hay tutores o hay avatars que son totalmente inteligencia artificial. O sea, tú crees que tú estás hablando con alguien y eso es una simulación. Le habla, te escucha, te responde, como si fuera una persona. También están los chatbots educativos. Ya esto se había visto hace mucho, pero de por sí tú puedes tener tu plataforma y tener un chatbot que te puede devolver la información que tú le preguntes de manera instantánea. Análisis de datos educativos, donde volviendo a la parte anterior, donde nosotros teníamos toda esa base de datos, nosotros podemos tomar la mejor decisión y decir, bueno, si el tal por ciento de los estudiantes aprende de mejor manera cuando ellos escuchan el contenido, vamos a hacerlo así. Pero si ellos lo tienen que, tiene que ser visual, lo podemos hacer de manera visual también. Y por último, la automatización de tareas administrativas. Esta sería lo mejor, más en República Dominicana, donde todavía no hace falta. Estamos en pañales en ese sentido, porque se usa una plataforma llamada Cijer, pero está un poquito desactualizada o abandonada. Entonces, vamos, claro, con los desafíos. Vamos a comenzar con los desafíos primero y luego entonces nos vamos a las oportunidades. El primero y el más preocupante, a mi parecer, es el de la privacidad y la protección de los datos. Miren, cada vez que uno utiliza el celular, las herramientas, nuestros datos se están filtrando y yéndose a donde uno no sabe, porque al final uno acepta un contrato virtual rápidamente que está hecho para que tú le deas que sí, no para que tú lo leas. Entonces, ¿qué nos asegura a nosotros que los datos, tanto personales de los educadores y los estudiantes, no va a ser expuesto o utilizado de malas formas? ¿Qué ustedes opinan en ese sentido, con ese desafío? Saludos, José Miguel. Dígame, dígame, José Manuel. Y como usted dice, todo se maneja en base a estadísticas. Y la misma inteligencia artificial, pues detrás de la pantalla, pues siempre está actuando en cada clic que nosotros damos, cada aceptación de cada página que entramos. Pues como usted dice, todo esto está manipulado por la inteligencia artificial, donde le dice a ellos cuáles son nuestros intereses. O sea, esto le va hablando a ellos de manera inconsciente si nosotros darnos cuenta. Entonces, es una de las debilidades o desafíos que yo veo que en un futuro, como nosotros como usuarios de estas plataformas o este tipo de sistema, pues nos puede proteger de modo tal que de manera segura podamos interactuar con ella, como si verdaderamente estuviéramos haciéndolo con una persona, aunque es un término muy difícil de alcanzar, pero vamos avanzando día tras día. Exacto. Lo más preocupante es que nuestros gobernantes o las entidades que se supone que deben de estar ahí presentes para hacer el bien, utilizan esos datos para otros tipos de asuntos. Entonces, eso es un desafío que tiene educación en este sentido, de que cuando, por ejemplo, hubo una filtración de unos datos de ChagPT, no sé si ustedes lo escucharon o lo leyeron, y se expusieron millones de cuentas donde ahí habían ciertas preferencias, qué tipo de computadora tú usas, cuántas veces tú lo usas al día, preguntas hasta personales, porque la gente se olvida de que la máquina comparte la información y si tiene algún tipo de enfermedad o problema, le pregunta a ChagPT, por decir un nombre, porque ese fue el que se filtró, y tú terminas exponiendo parte de tu vida privada a personas que, de cierto modo, podrían utilizarlo en tu contra. Claro. Entonces, eso es lo peligroso, pero son menos los desafíos que las oportunidades. Vamos al siguiente. Este es un poquito más, no es tan tangible, pero sí a la hora de nosotros utilizar inteligencia artificial, hay unos sesgos y equidades y unos ciertos puntos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de sesgo, estamos hablando de la parte racista, la parte sexual, donde, por ejemplo, si uno entrena de manera poco eficiente a una inteligencia artificial, va a tomar decisiones en base a sus sesgos y va a decir, bueno, vamos a decir, un ejemplo, que los niños de otra etnia, por no decir el color de su piel, son menos inteligentes y como son menos inteligentes, van a tener menos oportunidades o, por ejemplo, la inteligencia artificial va a decir, yo no le voy a dar este curso porque este tipo de muchacho, X, no es funcional, pero fue el que está mal entrenada. La pregunta para ustedes es sencilla. ¿Qué, o sea, cómo, vamos a poner así, cómo nosotros podríamos evitar que a medida que uno va utilizando la inteligencia artificial, esta se vaya por el camino equivocado? Yo lo voy a ayudar de todas formas. ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo nosotros podríamos entrenar esa inteligencia artificial para que ella sea lo más neutral posible? Sí, se puede, se puede. Dime, dime, Erwin. ¿Sabes por qué? Porque la inteligencia artificial hace lo que tú le programas, un ejemplo, hace lo que la persona quiere que haga. O sea, si nosotros no la modificamos y el algoritmo lo hagamos un ejemplo para que sea neutral y que no sea un ejemplo discriminatorio y que no elija un ejemplo simplemente por el tipo de piel, sí se puede resolver esa parte. Diste en el clavo, Erwin, diste en el clavo. Miren, para nosotros poder asegurarnos que la inteligencia artificial, que es un desafío que tenemos, tenemos que estar como seres humanos constantemente verificando cuáles son esas decisiones que va tomando y cuáles son los datos que nosotros le estamos dando. Porque es lo que dice, si nosotros tenemos ciertos prejuicios, si nosotros tenemos cierta forma de ver el mundo, nosotros vamos a querer que esa inteligencia artificial vea el mundo como nosotros lo estamos haciendo. Entonces, es un desafío que se ve sencillo, pero a la vez o a su vez es difícil porque nosotros tenemos nuestro propio sesgo. Imagínense, no sé si a ustedes les ha tocado con personas que yo, que vivimos metidos en la educación virtual, hay personas que no les gusta aprender a menos que sea dentro de las cuatro paredes de la escuela, cuando aprendizaje, tú lo tienes en cualquier sitio. Pero hay gente que tú no le puedes quitar esa idea de la cabeza porque tienen un sesgo. Ellos entienden que es así y si no es así, no funciona. ¿Algún aporte antes de pasar al siguiente desafío? El tercero es la adaptación humana y el papel del educador. Aunque el IA tiene potencial en la educación, es importante reconocer los límites de la tecnología y el papel esencial de la interacción humana en el proceso educativo. ¿Qué quiere decir esto? Yo entiendo o entendemos que tarde o temprano la inteligencia artificial va a sustituir muchísimos trabajos, muchísimas operaciones, muchísimos procesos. Pero la parte humana, ese tacto, los educadores tenemos esa ventaja. La máquina, por muy entrenada que esté, nunca va a tener ese tacto. Adelante, Carlos. Eso, perdón que te interrumpa, es que eso no se puede suplantar. O sea, es algo que solamente la interacción humana tiene. Exacto. Entonces, imagínate, Carlos, hay personas que ya de por sí creen, no, que la inteligencia artificial, los maestros, yo he visto TikTok y Instagram que dicen, los maestros en 10 años no van a existir porque yo voy a tener una máquina. La máquina, es verdad. Entonces, hay profesiones... Oye, oye, ¿qué sucede? Disculpa que te interrumpa. Oye, ¿qué sucede? Ellos pueden decir que van a tener una máquina, pero si esa máquina no se programa y no la adaptan para eso, no va a funcionar. O sea, que por obligación tiene que haber una persona detrás de esa máquina. También hay que ver el grado de, ¿cómo te explico? El grado de inteligencia que tú tengas para configurar ese tipo de tecnología a que te proporcione en realidad a lo que tú buscas. Por ejemplo, si tú quieres especializarte, digamos, en un área, digamos, en informática o digamos en cualquier área, no puede ser en informática, en cualquier área. Tú sabes que prácticamente la persona que le da el uso a la inteligencia artificial va a funcionar a la manera de que esa persona piensa, como hablamos anteriormente. Exacto. Entonces, por eso, o sea, la falta de experiencia, la inexperiencia, por ejemplo, de un estudiante, no va a ser lo mismo si no tiene una guía con experiencia, ¿me entiendes? Exacto, dieron en el clavo, chicos, dieron en el clavo. Y miren, ustedes no me interrumpen, simplemente dicen que esto es para ustedes, este seminario es para que ustedes lo expliquen en sus áreas, en la escuela ya, en sus clases. Entonces, es que la interacción humana es necesaria. Entonces, sabían que nosotros como seres humanos, si duramos un tiempo sin contacto con otra persona, comenzamos a deprimirnos, comenzamos a tener problemas hasta mentales, porque somos seres sociales. Nosotros vinimos para trabajar en grupo y de esa manera fue que nosotros fuimos evolucionando. Tú no va a ver un superhombre que salía a cazar en los tiempos primitivos, sino que se cazaba en grupo, se compartía. Y aquella persona que la sacaban de los grupos, se moría más rápido. Y es que solo tú no puedes hacer nada. También esto se ve con la inteligencia artificial. Ya, no sé si vieron, van a buscar después de este seminario, que ya se están inventando novias virtuales, aunque usted no lo crea. Es una dama virtual que tiene voz y figura. Y va a ser tu acompañante para esas personas que ya se están yendo un poquito más lejos. Entonces, mira hacia dónde está llegando. Pero realmente nosotros no vamos a poder adaptarnos a la soledad absoluta sin tener ese tacto. Y es como dices tú, Carlos. Al final, ese estudiante puede tener todos los conocimientos del mundo, pero no tiene experiencia y no tiene una persona que puede discernir entre, Ok, mira, esto es lo que a ti más te conviene, dependiendo de tu situación. Porque el IA simplemente va a tomar la base de datos y va a decir, mira, esto es lo que estadísticamente más te conviene, pero no lo que verdaderamente a ti tú necesitas. Exacto, exacto. Vamos aquí. Ahora sí, ahora llegó la parte, la parte buena. Vamos a hablar de oportunidades de la IA. Yo voy a comenzar con la primera. Vamos a ver si ustedes tienen alguna en mente. Esta la decíamos al principio, es personalización del aprendizaje. Mira, lo más chulo que tiene la IA es que esta se puede adaptar al tipo de aprendizaje que tú tienes y puede hacerte un programa, puede buscar la forma de que sea lo más eficiente posible y que verdaderamente tú puedas aprender. Hay gente o hay todavía tenemos profesionales como nosotros, educadores, que creen que el conocimiento es único, que por ejemplo, yo soy el único que tiene ese conocimiento y yo me lo guardo y que no está en otro sitio, pero ya tenemos internet, señores. Entonces tenemos una máquina que yo le digo, mira, yo vivo en tal país, tengo tal edad, tengo tal horario para estudiar. Me gusta aprender de este modo y a un compañero yo le hice un schedule, o sea, un cronograma, un horario de estudio personalizado donde le decía él solamente oye una hora tenía al día y en esa hora, gracias a una otra inteligencia artificial que le voy a mostrar en un ratito. le hizo el horario perfecto para un mes donde se lo dividía por minuto con diferentes ejercicios, le daba el ejercicio, le dejaba el link para que fuera, hasta se lo podía imprimir si quería. O sea, mira lo sencillo, o sea, no hay forma de que ahora tú me digas o un estudiante de nosotros nos diga, profe, pero es que yo no tengo tiempo para estudiar. Claro, claro. Entonces, desde sus mismas áreas, que es algo que he ido practicando, nosotros también podemos utilizar esto como una herramienta que nos facilite a nosotros lo que es la planificación, el seguimiento y todo lo necesario. Simplemente con uno saber bien escribir lo que uno quiere, pedirle bien a la máquina y utilizar diferentes herramientas para uno no tener que ir a typear o a gastar tanto tiempo, cuando ya de por sí yo tengo un asistente con esteroides que puede personalizar ese aprendizaje. Adelante, Carlos. Mira, déjame darte una anécdota, un ejemplo. Yo tengo un compañero amigo mío de hace muchos años. Él trabaja para una compañía norteamericana. Él es programador de página web. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes mucho tiempo programando, yo programaba también en HTML, en JavaScript y cuando tú tienes mucho tiempo programando, existe algo que se llama Born Now. Que es cuando tú te quemas prácticamente, que no puedes, como agotamiento mental, por decirlo en español. Bloqueo, como un bloqueo. Como un bloqueo, exacto. Porque ya tú estás quemado, tú sabes, de lo mismo, lo mismo, lo mismo siempre. Entonces, él utilizó la inteligencia artificial como un punto de soporte para poder, ¿cómo te digo? Achicar ese Born Now de la programación. Ahora él lo que hace, vamos a suponer, necesita crear un código para X compañía. Él le dice a la inteligencia artificial, mírame, ame este código de esta forma, que haga esto, que haga el otro y que haga el otro. Entonces, la inteligencia artificial, obviamente, te va a tirar, no te lo va a tirar ni que el trabajo he hecho, pero te va a tirar, loco, quién sabe, un 60%. Oye, te tira un 80, 70%. Es lo que te estoy diciendo del trabajo. Tú lo único que tienes que revisarlo. Exacto. Entonces, ya es lo que hace eso. Y así, obviamente, es más funcional para él, porque, loco, créeme, yo lo dejé eso de programación. Te entiendo. Entonces, oye, yo te entiendo. Dime, Edwin. Fíjate, mira, yo también utilizo mucho lo que es la inteligencia artificial para mi entorno en mi trabajo. Yo también soy un poco programador y yo lo utilizo también mucho y eso te ayuda mucho, porque, en verdad, como tú dices, cualquiera hace bloqueo, no tiene un bloqueo creativo. Claro, y mira, Edwin, para ti más, porque imagínate, tú dando clase en la escuela y cuando llegas para tu propio negocio, tú también tienes que ponerte a pensar. Es lo mismo que pasa conmigo aquí y los otros, los otros emprendimientos que tenemos. Digamos, a la hora de que tú ves, esos mismos los muchachos pueden utilizarlo y nosotros principalmente como maestros, porque nosotros sufrimos de burnout. Lo que pasa es que nosotros le decimos estrés. Ya se da cuenta que nosotros le decimos, mira, yo estoy estresado, estoy explotado, estoy cansado, pero es el mismo burnout. O sea, ya tú llegas a un punto donde tú, oye, tienes que estar corrigiendo exámenes, tienes que estar creando actividades, tienes que estar planificando y tienes que darle seguimiento a cada competencia. O sea, cualquiera se vuelve loco, pero esa es la idea de esta oportunidad, de esta ventaja que nos da. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos ahora la automatización de tareas y esto lo vamos a hacer más resumido para, porque ya lo habíamos hablado. Como decía Carlos, con el amigo, tú tomas una inteligencia artificial y tú automatiza todo eso, todo eso. ¿Qué yo hago? Señores, yo planifico con Chagepet. Ustedes se vieron el video mío que yo le mandé y algunos de ustedes lo utilizan también. Y no solamente planifico, conste, le voy a enseñar una herramienta ahorita. Yo también agarro y hago los registros anecdóticos, que es el seguimiento a los estudiantes, que se le da cuando hacen una actividad buena o mala. Y oigan, tener 500 y pico de estudiantes y fajarse y escribir todo eso, eso es fácil. No, no, no. O sea, tú tienes una tarea que tú la tienes automática, que tú ya tienes a eso guardado, copy, peg y te lo da todo. Lo mismo que los reportes, lo mismo que los repasos, la creación de evaluaciones. Incluso creo los, tengo un video pendiente para YouTube, para crear los instrumentos de evaluación con inteligencia artificial. Y que señores, no cojamos lucha, porque el problema es que es difícil. Miren, siempre se habla del estudiante, pero también se debe tomar en cuenta el trabajo de los profesores, que es arduo. Y es mucho. Oye, bastante, bastante. Sin contar que hay que pasar a mano muchísimas cosas del registro. No sé si se acuerdan que estábamos un poco loco. El problema es la planificación que hay detrás. O sea, la programación que tú haces de cómo va a educar, implementar las clases. Eso toma un tiempo larguísimo, loco. Entonces, mira lo mismo también con el análisis de datos. Por ahora, como les decía, el ministerio sabemos que no tiene una base de datos funcional, porque aquí está el CIGER que tiene los datos y nombre de los estudiantes, pero ahí solamente se almacenan esos datos básicos. Todavía no hay una plataforma educativa funcional donde uno diga, mira, vamos entonces a cerrar y vamos a ver cómo va el aprendizaje de los estudiantes en base a las estadísticas que cada escuela no está mandando, ya sea por limitante del internet, porque no está la plataforma. Pero tarde o temprano, el análisis de datos educativo va a ser esencial, porque vamos a ver en qué sector. Tú te imaginas, yo como ministro de educación, que todas las escuelas estén conectadas y que ellos me estén mandando los datos. ¿Cómo van los estudiantes? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué se le ha hecho más difícil? Yo puedo tomar decisiones prudentes y decir, no, esto no funciona. Vamos a hacerlo de esta manera. Y tú puedes ver un avance significativo que tú digas, coño, pero el avance fue de un 12%. Eso sería magnífico. Aunque a veces creo que no atrasamos. Pero esa es una de las ventajas que nos viene a ofrecer la inteligencia artificial. José Miguel. Sí, dígame, José Manuel. Un punto muy importante que usted mencionó ahí, sobre una base de datos. También la inteligencia artificial nos pudiera servir a nosotros como educadores, ¿por qué no al mismo ministerio? Para tomar decisiones instantáneas en base a realidades que ellos pueden ver en el momento. Porque no es tan prudente esperar el fin de año para poder dar datos y que muchas de las veces no son ni siquiera tan específicos. Son muy generales, ciertos, no verídicos, ¿verdad? Entonces, a través de la inteligencia artificial podemos desarrollar plataformas que nos permitan en tiempo real, diario, en cada minuto y segundo, nosotros ve cuáles son los movimientos estadísticos, filtrarlo según los intereses y a través de ahí, pues tomar decisiones momentáneas. Para no esperar que el problema se alargue o que llegue a un punto final para luego evidenciarlo y buscar posibles soluciones. Exactamente, profe. Usted muy bien lo dijo. Y mire, ahí es donde radica el punto. Muchas veces yo soy crítico y me ven feo porque yo le digo la verdad. Pero yo considero que en República Dominicana no se está buscando el crecimiento ni el aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla actividades corriendo solamente para salir del paso, cuando uno no toma el tiempo necesario para analizar el impacto de las decisiones políticas que ellos toman, usted no va a ver un cambio real. Porque, como usted dice, al final de año ellos toman en base a los resultados que ellos quieren escuchar, porque siempre se está creciendo, pero yo no sabía que hacia abajo se crece. Sí. Sí. Entonces, siempre se está creciendo, pero vemos que la realidad es otra. Vemos que los estudiantes cada día aprenden menos. Veo que tienen menos interés. Vemos que cada día se le hace más difícil integrarse dentro del sistema educativo porque el sistema educativo no se adapta y es por eso. Pero, por lo menos, las cosas van cambiando y van llegando a este tipo de herramientas que, en cierto punto, van a obligar a que esté tan a la mano y tan de moda eso que se va a tener que implementar. Porque en los tiempos antiguos simplemente yo le pasaban por arriba y ya y se hacían lo loco. Pero ahora, si todo el mundo lo está utilizando y yo estoy teniendo esos datos, tarde o temprano aquí se va a hacer. Aunque llegue 10 años más tarde, como en Latinoamérica, pero esa es la idea. José, es que también hay muchas distracciones que no aportan absolutamente nada a lo que es el conocimiento de una persona. Porque, por ejemplo, como está la situación ahora en República Dominicana, con este tipo de género de música, como te digo, los influencers, que eso es lo peor que ha llegado a pasar en este país. Y, loco, no hay ningún tipo de comportamiento que, como te digo, como que le dé fruto, que le valga la pena para una persona. ¿Tú entiendes? Exacto. Es lamentable. Mira, es lamentable, pero oye, es que la educación viene desde la parte cultural. Y la gente no, mira, la gente separa la educación formal con la educación académica. La educación académica es esta, la que nosotros hacemos, que le damos datos. Y la educación formal de formación, esa educación integral del muchacho en valores, viene desde el aspecto cultural, desde la familia. Y lo hemos ido, lo hemos ido, lo hemos ido como separando. Y realmente los dos tienen que ir unidos. Unidos. No podemos hacer ese cambio. Miren, vamos aquí a la siguiente oportunidad. Se llama promoción de habilidades cognitivas. ¿Qué es esto? Miren, la IA puede ayudar a desarrollar y promover habilidades cognitivas en el estudiante mediante el uso de IA como plataforma de aprendizajes adaptativos y juegos educativos. Esto es que, ya sea con diferentes plataformas, nosotros podemos motivar a esos estudiantes y hacer que ellos vean el mundo de manera inteligente o de una manera más eficiente. ¿Cuál es la diferencia de Oriente y nosotros? Y de Oriente y Occidente. Cuando nosotros estamos comiendo tierra a los cinco años y viendo Dembow, no se ríe, pero es verdad, los japoneses, los asiáticos, para generalizarlo, los asiáticos, están aprendiendo programación. Esas son habilidades cognitivas y entre otras habilidades que ellos van aprendiendo desde pequeños. Nosotros, con inteligencia artificial, ya nosotros tenemos la ventaja, y aunque vivimos aquí en RD, República Dominicana, de nosotros utilizarlo. Ya yo no necesito ir a Cambridge, yo no necesito ir al MIT, yo, no. La misma información que ellos reciben allá, yo la estoy recibiendo aquí y puedo desarrollar mis habilidades a través de la práctica, dentro de estas plataformas educativas, ya sea Duolingo, ya sea cualquier otra aplicación, yo lo puedo hacer ahí, sin ningún tipo de problemas. Además, existen muchos juegos, que son juegos educativos, que tú dices, wow, estoy jugando. Mentira, estás aprendiendo. Porque dentro del juego, la parte educativa siempre va a estar, porque está el aprendizaje de tú mueres y vuelve y lo intentas hasta que aprendes. Y es una tremenda oportunidad, sin contar que los avances de investigación educativa, junto con IAN, pueden ser potenciados a un punto donde nosotros básicamente nos volvamos genios. Me explico. Muchas veces se hacen estudios que se quedan engavetados y no se le da el seguimiento o simplemente por algún sesgo del investigador o simplemente porque una empresa no lo quiere aplicar. No tomamos eso en consideración. Sin embargo, cuando uno hace una investigación y toma esos datos con IA, con inteligencia artificial, ella te va a decir lo más óptimo con esos datos. Y de ahí tú puedes sacar programas, incluso individuales o hasta programas pilotos, para ver si esos cambios que te está diciendo la inteligencia van a ser funcional, porque tú no vas a cambiar el sistema educativo así, con un chasquido. Entonces, mis queridos compañeros, luego de haber visto las oportunidades, al igual que los desafíos que tiene la IA, vamos a pasar a la parte más importante, que son las reflexiones finales y conclusiones. También yo voy a mostrarles a ustedes unas paginitas o unas cuantas cositas que le pueden servir para que ustedes puedan desarrollar mejores habilidades, tanto con sus estudiantes y puedan obviamente sacarle provecho a esta conferencia de inteligencia artificial, porque le voy a regalar las herramientas. Vamos a hacerlo sencillo. ¿Qué reflexión? ¿Qué nos queda de esto que acabamos de ver en este seminario? Antes de yo pasar a las conclusiones. Por ahora veo que va todo bien encaminado, o sea, la información está bien clara. Excelente. Entonces, miren, cuando hablamos de reflexiones, podemos entender que el mundo, a partir de la inteligencia artificial, cambió. Una reflexión final es que nosotros tenemos que entender que vamos a tener que ir de acorde con la inteligencia artificial. No sé si han visto lo que es un Cyborn. Un Cyborn es una persona mitad humana, mitad máquina. Vamos a llegar a un punto donde nosotros, el ser humano, va a llegar a esa parte, porque es parte de la evolución. Pasa lo mismo con lo que está sucediendo ahora. La inteligencia artificial va a permitir que nosotros, así como Neuralink, que quiere ponerte un chip en el cerebro para que tú escuches los idiomas y no tengas que hablar, y pueda, si tú tienes una deshabilidad o un problema, tú no necesitas básicamente tu cuerpo. Asimismo viene la inteligencia artificial en su vida, permitiendo que nosotros como educadores podamos avanzar y ser un todo con lo que es la tecnología. Ya para concluir, y le voy a mostrar unas herramientas, pasa lo siguiente. Tenemos que diferenciar entre qué nosotros queremos que los chicos aprendan y qué de verdad ellos quieren aprender. Y ese pequeño borde entre lo que nosotros estamos mostrando y lo que ellos quieren, tiene que ser tomado en cuenta, porque al final el aprendizaje es de ellos, no es solamente de nosotros. Como educadores, nosotros tenemos que darle a ellos el conocimiento que ellos buscan, el que ellos quieren. No que pase como en tiempo antiguo, que yo digo que eso es así, que solamente se puede programar con un solo lenguaje de programación, porque yo no quiero aprender otro, y este es el que se va a usar. O sea, que como yo solamente se usa Windows 2008 o Office 2008, yo no lo puedo actualizar al 22, porque eso no funciona. Entonces, pasa eso mismo aquí. La inteligencia artificial viene para ser disruptiva, o sea, cambiarlo todo. Mientras nosotros veíamos que antes, con un cuaderno, ya no, ya eso no se usa. Esa sería una de las conclusiones que podemos dar. ¿Alguien más que pueda aportar con una conclusión desde su punto de vista? José Miguel. Sí, José Manuel. Mira, al principio de la reunión, creo que fue Carlos, que estuvo mencionando sobre lo que es la inteligencia artificial. Realmente, uno de los grandes peligros de la inteligencia artificial no está ni siquiera en ella misma, sino está en nosotros. En nosotros. ¿Por qué? Porque a muchas personas, usted le pone un dispositivo de acta tecnología, le pone un ser humano al lado, y posiblemente se queda con el dispositivo, y aparta el ser humano. Fíjate cuántas amistades hacemos nosotros a través de las diferentes plataformas, sin embargo, cuando vamos al supermercado, no saludamos al que nos queda al lado. Entonces, estamos dándole más importancia a la inteligencia artificial que a nosotros mismos. Hace, no recuerdo tiempo, pero hace como dos o tres semanas, uno de los creadores de la inteligencia artificial decía que se arrepentía de haber creado dicho algoritmo por el desafío que esto representa para la humanidad. O sea, que si bien es cierto, presenta muchas ventajas, también es cierto que por la razón que mencioné anteriormente, el mal uso de nosotros los seres humanos, pues se puede convertir también en un grave peligro para todos nosotros, para la existencia humana en un momento determinado. Excelente, profe, mire, al final, la tecnología no es ni buena ni mala. Nosotros, al final, somos los que decidimos cómo utilizar la tecnología, cómo moldearla. Exacto, y lamentablemente, el ser humano, en su mayor parte, tiende a utilizarlo de manera bélica, de manera malvada, porque hacer el bien es más difícil que hacer el mal. Así es cierto. O sea, tú cometes un error y tú puedes, por un error, tú puedes matar a cuchumil y pico de gente, pero es difícil que por un error tú puedas salvar a tantas personas. Siempre la parte negativa está, está viva. Y ahora le voy a mostrar unas cuantas herramientas. De verdad, denme un segundito. Ahí dejé de presentar. Ahora lo voy a presentar aquí. Me confirman, por favor, si pueden ver. Sí. Muy bien. ¿Pueden ver claramente aquí la herramienta? Sí. Miren, para cada una de sus clases, vamos a hacerlo por parte. ¿Ven aquí? ¿Ven esto? Yo le voy a compartir esto. Estos son unos plugins para ChapGPT, para la productividad. Pero cuando habla de productividad, no solamente es que usted haga sus tareas más rápido, sino que tú le estás dando los poderes. Mira, la primera se llama Scholar AI. Esta te permite hacer resúmenes, tomar papeles científicos, sacar información prudente, sin necesidad de tú irte y leer todo eso. O sea, ya tú educarte, con tú tomar un PDF y preguntarle directamente, ya tú tienes todo. Aquí, no lo voy a abordar, no lo voy a abordar todo porque les voy a dejar el material. Ustedes se van a dar cuenta de que esto viene principalmente para educación y de manera tal que ustedes lo pueden utilizar en sus áreas. Carlos, ¿tenías algo que decir? Ah, no, no. Ok. Entonces, esto viene directamente con ChapGPT, que es lo más popular. Cabe redundar de que hay mejores herramientas que ChapGPT porque ChapGPT es la más popular, pero hay muchos mejores. Por ejemplo, una de las que, miren, aquí vemos ChapGPT, pero yo le voy a enseñar otras que pueden hacer otras cosas chulísimas. ChapGPT con los plugins, le dan internet, le dan todo, puede leer resúmenes, puede buscar, puede hacer tu cita bibliográfica de manera perfecta. Yo utilizo esta que se llama ChatForefront AI. Esta me permite, miren, utilizar gratis a ChapGPT 4. Solo me da unas, como son unas 10 preguntas por día, si no me equivoco, de 10 a 20, pero está más cheipeado que el ChapGPT 3.5. Aparte de que este me sirve como chatbot y para realizar otras cositas. También, otra herramienta que les voy a sugerir es este de aquí que se llama chatpdf.com. Aquí tú subes, miren, incluso yo estoy en el Ministerio de Educación. Ya esos documentos larguísimos que ustedes tenían que analizar o sacar un resumen o sacar un ejercicio, ya eso no se usa. Ya usted sube el pdf aquí, la máquina lo lee, usted le puede pedir que le haga un resumen, le puede pedir que le saque los puntos clave, le puede pedir que le haga las prácticas de ahí, que tome una estructura para sacar un análisis. Utilizar tiempo. Oye, que ya, ya, hasta la planificación, mire, hay Ministerio de Educación, que yo la uso yo personalmente. También hay uno muy bueno, que es una versión, un mix. Esta se llama Poe.com. En Poe.com es una inteligencia artificial que te permite, no solamente para usar ChatGPT 4 gratis, sin tener que pagar, sino que también aquí tú utilizas ciertas otras inteligencias, ya sea de imágenes y de videos, para tú trabajar con ellas. Esto lo que hace es que tú tienes una gama más amplia, ya no solamente resumir archivos, sacarle, improvisar con un video, sino que ya tú aquí puedes incluso modificar una imagen para un proyecto que tú necesites, crear un video, todo desde la misma página. Y la última, pero no la menos importante, que esta, esta sí es amplia. Esta se llama Futures Tools Tools. Ajá. Y yo. Aquí ustedes van a ver todas las futuras inteligencias artificiales que van saliendo de todo, de todo, absolutamente de todos los, de todas las ramas. Por ejemplo, miren, yo estoy aquí, me dicen si se ve. Sí. Yo estoy aquí en la herramienta. Esto es gratuito. Sí, se ve. Miren, gratuito. Dice freemium. Le vamos a dar ahí o free, cualquiera de las dos. Y automáticamente esto me da todas las herramientas que están saliendo de inteligencia artificial para todos los usos. Pero ¿dónde está lo bueno de esto? Supongamos que yo soy profesor de arte y yo quiero inteligencia artificial con música. Miren, aquí yo puedo crear pistas de música de manera automática. Yo puedo tararear e inventar la canción. Yo puedo dividir las líneas, las, sorry, yo puedo dividir los tonos o los instrumentos de una pista en segundos. Eso es un ejemplo para arte, los profesores de artística. Pero miren, yo tengo translation, que son los de traducción para el profesor de francés y el profesor de inglés que andan por ahí. Ahí están. Yo puedo sacar actividades en inglés para los estudiantes. Yo puedo tener actividades en todos los sentidos para trabajar con ellos. Pero supongamos también que yo quiero para otras, miren, finanzas, si es para el nivel técnico profesional, que me hace mi finanza en automático, con una inteligencia artificial, edición de videos. O sea, aquí, yo siempre la tengo abierta porque yo voy investigando y vivo buscando qué me facilita la vida. Esto a ustedes chicos les puede funcionar para lo que ustedes quieran hacer ya en el ámbito profesional o personal. Ya sea en las empresas, ya sea en la escuela, que es lo que más se busca y que a la vez ustedes tengan más tiempo libre y puedan desarrollar buenas actividades. ¿Qué les ha parecido chicos estas herramientas? Demasiada buenas. Muy interesante. Entonces, ya para finalizar, esto aquí hemos llegado al final. Si tienen algún comentario, mi nombre es José Miguel Vargas y espero que esto les haya servido de ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mándenos los enlaces. Claro, claro que si los tengo todos en un Word. Ya yo las tengo todas ya. Edwin, no es fácil. Así es, es rápido en educación física y en la escuela, así es rápido en la vida real. Yo te sabe. Hay que ser rápido. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Yo sé que es difícil cuando ustedes están de vacaciones molestarlos con este tipo de actividades. Pero de verdad, muchas gracias. Espero que les sirva y ustedes fueron excelentes participantes. La verdad, gracias. No hay, no hay problema. Gracias a usted. Gracias a usted. Feliz tarde. Feliz resto del día. Igual usted.